Tenemos en la línea a Benjamin Chalpinski, él es colaborador del periódico El Punto Crítico y columnista. También el día de hoy escribió una columna muy acertada, muy atinada con respecto a este BRICS que se está llevando a cabo en la Unión Europea, sobre todo allí en Inglaterra, para definir si se queda o no en esta Comunidad Económica Europea Gran Bretaña. Tenemos en la línea ya a Benjamin, muy buenas noches allá en Inglaterra. Benjamin, buenas tardes aquí en México. Buenas noches, Eduardo, pues sí, ya estamos de aquí medianoche. Ya te fuiste hasta Inglaterra en busca de la información, ¿no? Sí, de hecho ya falta una semana, falta una semana para el referéndum. ¿Cuándo va a ser el referéndum exactamente? Sí, falta una semana, exactamente el 23 de junio, jueves 23 de junio se va a haber este referéndum, donde se va a decidir si el Reino Unido va a salirse de la Unión Europea. Obviamente es una decisión muy importante, porque eso puede crear varios problemas. Bueno, pues yo también voy a ir a votar, porque también tengo la Bretaña Británica, y pues yo personalmente puedo decir que voy a votar para salirse, para que Inglaterra se salga de la Unión Europea. O sea, ¿tú estás en lo personal a favor de que se salga Gran Bretaña de la Comunidad? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que esgrimen los que están a favor y cuáles los que están en contra? Mira, los de argumentos a favor hay muchos, y argumentos a contra hay también muchos. Bueno, por el momento los sondeos dicen más o menos una inclinación hacía salida. Obviamente todavía esto puede cambiar. Por ejemplo, hoy día el ministro de Financias de Inglaterra dijo que eso va a crear problemas económicas y que se tendrán que subir los impuestos. Eso puede pasar. Obviamente a corto plazo eso va a crear muchos problemas en la economía británica y también en la economía mundial. Pero a largo plazo eso puede ser positivo. De los argumentos más importantes que mencionan los que dicen que es mejor quedarse es el mercado común de la Unión Europea. Obviamente también se puede hacer parte del mercado común como lo hace Noruega, por ejemplo. No hace parte de la Unión Europea, pero está en el mercado común. Eso depende mucho de cómo se va después, se van a hacer las negociaciones del Reino Unido y de la Unión Europea. Porque aunque se decidan de salirse, tienen como dos años para salirse. En teoría, pues, si se decida que ya vámonos, de todas maneras hay dos años para hacer todo eso. Entonces no va a ser tan rápido. Una vez que se tome la decisión, ya sea a favor o en contra, va a tardar por lo menos dos años en que empiecen los trámites para la salida. Y dicen los especialistas que de 10 a 20 años para que la Gran Bretaña se estabilice. Se estima también una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda de Gran Bretaña de un 10%, o sea que tendrían una devaluación inmediata. El presidente Barack Obama ya el día de ayer hizo un llamado a la reflexión a los británicos para que no se salgan de la Comunidad Económica Europea, porque esto traería consecuencias que podrían propiciar el desmembramiento de esta comunidad. Si Inglaterra pusiera la primera muestra, seguramente otros países seguirían el camino y esto conllevaría a una pérdida pavorosa de empleos en toda la Comunidad Económica Europea. La percepción ya nos das de la mayoría en el sentido de que quieren salirse. ¿Qué dice el gobierno? Porque tengo entendido que hoy por la mañana se dio información de parte del ministro argumentando la necesidad de mantenerse en la comunidad. Sí, de hecho todo el gobierno dice que mejor mantenerse, pero obviamente eso que dice Obama es también porque tiene que tener su sustituencia dentro de la Unión Europea y obviamente la Gran Bretaña como al lado de los americanos, de los Estados Unidos, obviamente es a favor de Estados Unidos. Pues en realidad nadie sabe de qué va a pasar porque nadie todavía salió de la Unión Europea, ¿sí? Entonces es difícil decir qué va a pasar, porque puede pasar también que en realidad no estando en la Unión Europea, la Gran Bretaña puede negociar sus propios contractos comerciales con otros países, mientras ahora tiene que hacerlo como parte de la Unión Europea, ¿sí? Entonces puede ser positivo o negativo, eso no lo sabemos todavía, pero yo digo que a corto plazo va a ser de seguro un didastre, pero a largo plazo puede ser positivo. Bueno, ahí habría que consultar a los analistas, fíjate que yo consulté el día de hoy por la mañana con especialistas en temas financieros y me comentan que probablemente el desmembramiento de la comunidad económica europea cause un caos pavoroso, tal vez similar al del año 1920, donde la economía mundial se vio obligada a irse a la guerra porque no habían acuerdos entre todos los países como los que existen actualmente en Europa y ya ves, la primera guerra mundial se dio también por estas crisis y la segunda guerra mundial propiciada también por Alemania, también por crisis económica. Que esto podría... Sí, de hecho... Sí, Benjamin, adelante. Hitler se fue a la guerra porque tenía deudas. Sí, por supuesto, pero las deudas se generan por crisis económicas. Aquí lo que me dicen los especialistas es que si se sigue esa tendencia y se llegara a la salida de la Gran Bretaña, estaríamos en puertas de una tercera guerra mundial. ¿Cuál sería la opinión que prevalecería a IAE en Gran Bretaña? ¿Cuál es lo que tú has percibido? Mira, pues digo que cada día seguimos las noticias y hay tantos argumentos por favor y tantos argumentos contra. Obviamente, como dije, nadie sabe lo que va a pasar porque nadie todavía salió de la Unión Europea. Entonces, todo depende de cómo se va a comportar después también la Unión Europea porque también tiene interés que la Gran Bretaña está en Mercado Común. No obstante, puede ser que se salga de la Unión Europea, pero va a estar en el Mercado Común, como lo hace con Suiza o Noruega. No está dentro de la Unión Europea, pero hace parte del Mercado Común. Mira... Lo que puede pasar es que no va a ser un gran desastre. Simplemente se va a salir de la Unión Política, pero se va a quedar dentro del Mercado Común. Y eso sería una situación ideal. Obviamente, puede también pasar que eso va a crear que otros países se van a querer salir y ahí es donde va a haber problema, porque eso puede destruir totalmente la Unión Europea y eso puede crear... Están, digamos, esas campañas de pro y contra, lo más que hoy escuché de noticias es que Gibraltar tiene miedo de que se va a salir de la Unión Europea de la Gran Bretaña, porque probablemente Gibraltar, como el territorio británico, pues ahí todavía está cerca de España y ya tiene miedo que realmente, como es un centro financiero, hay muchos bancos, etc. Todo eso va a complicar mucho a Gibraltar. Pues de otras partes, también, o entre los que viven en Londres, piensan que Londres puede perder su fama y su... Su prestigio, ¿no? Como el centro financiero, va a todo lo que hace que ir a Frankfurt. Fíjate que estoy leyendo ahorita una columna, no sé si te suene algo conocida, dice, la libra sufre. Los recientes encuestas de opinión muestran que la posibilidad de que el Reino Unido deje la Unión Económica es muy real. La libra perdió 1% frente al dólar y el euro como consecuencia del miedo a la inseguridad de las inversiones que temen la vida después de este referéndum. Y así sigue. Otros analistas dicen que si se da, de entradita, va a haber una depreciación de más de un 10%. ¿Te suena esta parte de esta columna? Sí, sí. Escribí yo. La escribiste tú. Sí, eso sí. Siempre la inseguridad siempre crea problemas en mercado, ¿sí? Porque tú, si tú tienes que invertir y comprar, no sé, una casa, o invertir dinero, pero no sabes qué va a pasar, obviamente no la compras o no inviertes. Eso obviamente va a crear muchos problemas. Y ya, te doy un ejemplo. Cuando Boris Johnson, el alcalde de Londres, decidió reunirse a la campaña para la salida de la Unión Europea, la libra también perdió. Entonces, obviamente, eso muestra que, como es importante Londres, el alcalde de Londres diciendo que una cosa puede crear que la libra baje de valor, obviamente, eso puede crear muchos problemas. Eso sí, tienes razón. Pero yo digo que como nadie todavía salió de la Unión Europea, no se sabe qué realidad que va a pasar. Bueno, el efecto Brexit, yo te preguntaría, ¿cuál crees que sea a mediano, corto y largo plazo? Pues, a corto plazo va a ser problema, ¿sí? Va a ser problema, va a ser, normalmente, dinero, normalmente la libra va a perder mucho y puede crear, obviamente, muchos problemas. Bueno, depende cómo después va a ser negociación con la Unión Europea. Bueno, te voy a decir que, tanto Inglaterra como Estados Unidos de Norteamérica han sido países donde cuentan con información, datos duros que les permiten hacer perspectivas a muy largo plazo. Ya venía, ya veíamos hace casi 20 años, exactamente 15 años, cuando en Estados Unidos de Norteamérica se hicieron cambios a sus leyes con respecto al petróleo y en la actualidad en México estamos viviendo la crisis del petróleo porque no se tomaron las previsiones necesarias como se hicieron en Estados Unidos. El futuro, dicen, de los próximos años pudieran ser los conflictos armados y bélicos. Inglaterra, históricamente, y Estados Unidos de Norteamérica han vivido de los conflictos armados y la venta de armas a los demás países para propiciar las guerras. Probablemente tengan información que les anticipe el futuro y que el futuro va a ser de guerra. Ahora, Benjamin Chalopinski, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias. Y pues buenas noches, aquí ya me voy a dormir, ¿eh? No, pues no duermas porque vamos a estar buscándote continuamente de aquí al día 23 que se dé este referéndum para que nos digas cómo se va presentando el ambiente, si se calienta o se enfría. Va. Va. Perfecto, sí, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, toda la info. Bien, sí, vamos a estar detrás de ti despertándote de madrugada para que nos des información. Oh, sí. Bien. Amigos, es Benjamin Chalopinski desde allá, Inglaterra, ahí está, se fue a buscar la información. Bueno, vamos a estar detrás de la información. Bueno, vamos a tener la información. Bueno, vamos a estar detrás de aquí.